Conela. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo supamente contento, ¿por qué? Porque tuvimos la oportunidad de conocernos vía, digamos, medios. Me concediste una entrevista sobre el fashion law. De verdad que uno se pierde en tantas cosas distintas al derecho tradicional que hay, ¿no? Sí, para mí en primer lugar fue una sorpresa en ese momento que me contactaste y me hablaste del interés de dar a conocer a través de tu plataforma, la cual felicito el crecimiento tan importante que ha tenido y, por supuesto, auguro un crecimiento aún mayor para los próximos meses y años. Sí, el fashion law definitivamente es una disciplina muy novedosa, lo conversamos en ese primer encuentro que tuvimos de manera virtual y lo más interesante de ello, y me gustó mucho tu enfoque que era mostrar a las nuevas generaciones y de pronto a las no tan nuevas, a la generación más senior, que el derecho no es solo el derecho tradicional, sino que hay otras áreas donde perfectamente, desde el punto de vista profesional, te puedes desempeñar y desarrollar una carrera profesional. Mira, aquí puse fashion law, pero de verdad que eso no tiene nada de fashion, se ve como muy... Muy plain, ¿no? Muy plain, ¿no? Yo quiero meterme ya en el mundo fashion. Vámonos a una pasarela. Por favor. ¿Tú sabes algo de pasarela? ¿Me puedes, me puedes presentar algo así de las pasarelas? Mira, la pasarela es pasarela, perdón, es emoción, es un poco de nervio, estés en el backstage, estés en la quinta fila o estés en el front row. O estés modelando, porque es un mundo, eso es otro, eso es otra forma de... Bueno, a mí no me ha tocado nunca, por lo menos de adulta, hacer ningún desfile de pasarela. Me faltan como unos 20 centímetros, más o menos, para poder ser modelo de pasarela, pero es muy emocionante. Tienes que vivirlo. Vamos con la pasarela, pues, por lo menos vamos a acercarnos un poquito. Por lo menos de manera virtual. Vámonos de manera virtual, vamos a ver qué hacemos aquí. ¿Dónde estamos aquí? Wow, mira, allí hay un nombre muy representativo para la moda española, un nombre que en los últimos años se ha fortalecido más a nivel internacional, y me refiero a la diseñadora española Isabel Sanchis. Isabel Sanchis es una diseñadora que la tenemos precisamente en este encuentro que estamos teniendo, y la quiero traer a colación, porque es la protagonista de la entrevista de moda de nuestra última revista, Fliss, Moda y Derecho al Día. A Isabel Sanchis, un saludo, ella es una diseñadora española que tiene una historia muy interesante, es muy inspiradora, y mejor aún, la calidad humana y la calidez que ella como persona refleja a los medios de prensa es increíble. Y bueno, y la pueden ver en la última edición de Fliss, Moda y Derecho al Día. Pueden deleitarse con fotografías como esta, que representa su última colección presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Qué interesante, viste, como cambiamos de algo totalmente plain, tradicional, los abogados a veces somos medio aburridos, pero yo creo que el trabajo de la cultura jurídica es no quedarse, digamos, estancado, sino como la sociedad, avanzar, 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 y el derecho no se queda atrás. Para nada, el derecho siempre dice presente en todos los retos que se vayan. Estamos yendo allí en esa hermosa pasarela, marcas, tenemos nombres a lo mejor conocidos, etcétera, y eso nos lleva a reflexionar sobre algo, que cuando hablamos del fashion law, las marcas, la ropa, la pasarela, lo primero que nos viene a la mente es las marcas. Las marcas es algo, digamos, sin lo cual el mundo de la moda no existe. Y a veces piensan que la marca lo es todo en el mundo del fashion law, y eso no es así, ¿verdad? No, de hecho, es una idea un poco errada el creer que el fashion law vino a tratar solo temas de marcas o temas de propiedad industrial e intelectual. De hecho, esta confusión ha generado que muchas personas, por el simple hecho de ser especialistas en propiedad industrial e intelectual, ya creen que tienen la suficiente competencia profesional para catalogarse como un abogado de moda. Eso es una mínima parte, que evidentemente es la más conocida, es la que más trasciende, porque la realidad en la industria de la moda es que a lo largo de los años se ha podido entender que el fortalecer una marca, que una marca comercial es lo que hace que el consumidor se decante en lugar de un diseño que puede parecerse mucho a otra marca, pero definitivamente si él es asiduo a una marca determinada, porque le gusta el estilo, los valores, las marcas han entendido que para mantenerse competitivas en el mercado comercial de la moda, tienen que reforzar esa imagen de marca, pero eso no significa que fashion law sea solamente marca. Y no significa que no sea importante, o sea, la marca per se conlleva una, digamos, una carga, digamos, importante de estudio, o sea, lo que vale la marca, la marca muchas veces vale más que el producto en sí mismo, porque es la potencialidad, es la proyección, y más en estos entornos digitales en la cual tienes que repensar el negocio. Bueno, solamente quiero comentarte algo, la marca es tan importante para entenderlo, y es tan simple como decirte, es que yo hoy he tenido una entrevista con Cultura Jurídica, y muchos habrán y dirán, ah, yo sé quién es Cultura Jurídica, yo sé, o soy seguidor, o me gusta su estilo, o hace algo bien interesante. Eso es una marca, eso es un trabajo, que no es lo mismo decir, es que es mi hobby, y yo hago algo, y lo hago de manera aleatoria. No, desde un primer momento hay un, hay un nombre detrás de todo ese trabajo. Lo mismo pasa con la moda. Me gusta la espontaneidad de esta, de esta conversación, porque date cuenta que Cultura Jurídica, al amor, vale, o tiene una dimensión y una proyección más allá de un micrófono, de una cámara, de unas cosas, una conexión a internet, y eso nos lleva a un tema interesantísimo. Los metaversos, los mundos digitales, va a ser un reto grandísimo para el mundo de la marca. Entonces tú te vas a poder poner unos cagos, unos cascos, como quien dice, y va, o no, los cascos son, bueno, unos visores 3D, y tú vas a poder ver moda allí, que después la vas a poder comprar en el mundo real. Eso es otro mundo que se va a abrir. De hecho, ya está ocurriendo, tomando un poco en relación a lo que dijiste del metaverso, justo hace una semana, informábamos en nuestras Fleece News, que es una sesión de noticias de moda y derecho de la moda, donde comentábamos que Nike, justamente, había introducido en la Ustop, una serie de solicitudes de marca, justamente, para tener presencia tan fuerte como tiene en este mundo real y físico en el que vivimos hoy en día, para tener esa presencia en ese metaverso que se está prometiendo desarrollarse en pleno, en los pocos meses. No quiero abrir esa puerta porque tenemos que hacer un programa nuevo nada más sobre eso, pero de verdad que es otro mundo, otro mundo. Es fascinante. Pero vámonos a una, a una, a una, a una época pasada. Este señor que está aquí. Hay que tenerlo siempre presente. Sí. Porque este señor Bob Bromel, que era un dandy inglés, fue, digamos, hay un antes y un después de él. Él fue el que nos dijo, mira, vale, que está bañadito, hay que arreglarse, hay que vestirse bien, hay que, hay que acomodarse, ¿no? Eso estamos hablando que fue a inicios, mediados del siglo XIX. Y este señor fue el que, digamos, el que nos quitó esas pelucas viejas que veíamos que teníamos de María Antonieta. Sobrecargadas. Sobrecargados. Los señores con aquellos taconzotes, con aquellas correas. Entonces nos puso, digamos, como un poquito más puliditos de alguna manera. Por supuesto, a lo mejor, este, es más, vemos que ese traje que tiene allí es más hacia acá que hacia allá. Sí, es una evolución total en el estilo de las prendas de vestir donde se liberó muchísimo. Se habló de ese estilismo personal y donde, como tú lo acabas de indicar, justamente el ser humano quería, el hombre como tal, empezaba a socializar más. El desarrollo de las nuevas clases sociales permitía y también daba un peso importante en saber quién era quién. Y para, como sigue ocurriendo hoy en día, realmente la cosa no ha cambiado mucho, para afianzar un poco una posición económica, lo reflejabas a través de la imagen. Y esa imagen empezó a guiarse muchísimo por este personaje que ha sido todo un ícono del amor. Mira, hay un tema interesante y lo vamos a ver con otra fotografía ya, que es pasar notablemente desapercibido. O sea, es el tema de, bueno, estás medio arreglado, pero a la vez eres distinto. Tienes la misma marca o, digamos, la misma colección, pero no te queda igual a ti que a mí. O sea, es la cosa distintiva. Eso es una cosa cultural. Ahí tenemos incluso, le tienen una, una, una estatua. Y de aquí es lo que te quería hablar. El notablemente desapercibido. Date cuenta que si bien Bob Bromel viene de Londres, siempre se habla de también Francia y París específicamente como la, la, digamos, la meca de la, es la cuna de la moda. La moda del fashion, pero la moda italiana también se, se, se luce, ¿no? Sigue siendo uno de los grandes mercados o uno de los grandes referentes. La moda italiana, al igual que la, la francesa, que es la cuna de la alta costura y que evidentemente sigue manteniendo la supremacía como capital de moda. Italia sigue manteniendo primero ese buen hacer, ese orgullo propio que lo ha trabajado tanto la, la nación, las instituciones, no tanto a nivel de, de Francia, pero siempre se ha apoyado de alguna forma u otra a la industria. Ese orgullo nacional por mostrar el May en Italy y eso definitivamente, eso es parte de la marca, eso es parte de lo que comenzó esta conversación, de la importancia de reforzar unos valores, unos principios, que es lo que transmite ese mensaje que quieres transmitir. Ahí entra una marca país. Totalmente. Date cuenta que, es que de verdad, Italia es una cosa interesante. Yo tuve una pasantía breve en Italia y hay un antes y un después de Italia. Sí. En la comida específicamente, ¿no? No habíamos de comida, por favor. Bueno, ese es otro tema que podemos hablar. La comida italiana, que es una de mis favoritas. Totalmente. Pero estoy de acuerdo contigo. Entonces, ese concepto de pasar notablemente desapercibido, ellos le tienen un nombre más o menos así, que se llama la expresatura. Sí. Entonces, una cosa bien interesante de la moda italiana. Yo tuve más o menos cosas así. Hay un programa, este señor, que se llama Hugo Giacomet. Hugo Giacomet tiene un podcast y tiene un canal de YouTube que se llama Sartorial Talks. Entonces, vemos como que las dimensiones del Fashion Law, no solamente en el Fashion, sino también tienes los influencers, los canales especializados. Vemos que contratos, a lo mejor del streaming, el streaming que tienes que contratar, o sea, no solamente es la marca. No. Va mucho más allá. Fíjate que cuando realmente se conoce sobre qué va el Fashion Law, y lo comentábamos en el directo que, bueno, directo no, en la ocasión anterior que tú y yo conversamos, decía que, bueno, áreas como propiedad industrial intelectual, contratos, retail, parte laboral y todo esto. Para tener una idea, el Fashion Law, justamente como lo define Susan Scafidi, que es la creadora de esta disciplina, es todo lo que concierne desde el punto de vista legal, desde la concepción de una idea de creación de un diseño, hasta que el producto llega en manos del consumidor. Yo diría que incluso después, porque hoy en día, con lo que es el e-commerce, con lo que es la compra y con lo que es la ley que protege a los consumidores, también se extiende una vez que el producto es incluso usado por el consumidor. Y más aún, si pensamos un poco en la legislación de la Unión Europea, cuando ahora se está, en función de la sostenibilidad que se está esperando, que evolucione un poco la industria de la moda, se están cada vez más legislando en materia de economía circular y en materia de manejo de residuos. Entonces, ya podemos hablar que el derecho de la moda no solamente se limita a esa área. Adicionalmente, la industria como tal es una de las industrias más fragmentadas de las que existen. Tanto es así, que moda no se limita solo a quien hace una prenda de vestir. Moda incluye fragancias, cosmética, cuidado personal, y hoy en día, incluso todo lo que se maneja con los nuevos retos a la moda, es decir, la tecnología aplicada a la industria. Esto que tú comentaste anteriormente, que tiene que ver con esa innovación que puede representar ese metaverso. ¿Los accesorios entran allí? ¿La joyería también? ¿O la joyería tiene un mundo aparte? Entra, entra. Incluso, si consideramos que fragancias, perfumes y cuidado personal, entra en Fashion Love, por supuesto, joyería y accesorios también. Qué interesante. Son muchos retos entonces que vienen, ¿no? Y de hecho, es casi que imposible que un abogado de moda pueda conocer a la perfección todas esas áreas que se manejan. Es un mundo aparte. Es que yo a veces me vendo como un desespecialista, porque especializarse en algo va a ser imposible, porque nunca vas a parar a estudiar. Y eso tenemos que pegarlo también con la idea de nuevas formas de economía, que son las colaborativas. O sea, tú tienes un conocimiento que por el día a día no es el mismo que puedo tener yo. Entonces tenemos grupos y estas tecnologías ayudan a que podamos, digamos, interactuar de mejor manera y atender a un cliente que tiene que hacerle, digamos, un plan completo de marca. Son los retos, ¿no? Y claro, eso evidentemente es una consecuencia lógica del mundo conectado y globalizado en el cual vivimos. Donde la realidad, en todo caso, es que si tú tienes un cliente que vive en nuestra bellísima Caracas, Venezuela, o en Madrid, que también es una bellísima ciudad, y de pronto quiere desempeñar su actividad comercial, evidentemente tú tienes que soportar o prestarle un apoyo con un partner que tengas en esa zona, en esa área, que él quiera desarrollarse. Eso es una consecuencia de ese mundo globalizado. Y por supuesto, el mundo comercial busca abrir fronteras. Mira, de los retos que abre también, digamos, para el derecho en general, pero en este caso el derecho a la moda, es con esta interacción que vas a tener ideas, a lo mejor que te digan, mira, eso es apropiación cultural. Y vimos el caso de esas fotografías, me encantan, porque son de una colección de Carolina Herrera. Entonces, digamos, estaban diciendo que estaban incurriendo en apropiación intelectual. Entonces, ahí quienes pueden pensar es, bueno, tú tienes una cultura determinada, cómo te vas a ser millonario y vas a explotar eso. Pero por otro lado, tú dices, mira, qué mejor manera de proyectar hacia el mundo, por supuesto, con el respeto de una aproximación, digamos, que no es de explotación, es de promoción de la cultura. Porque a lo mejor a través de una colección como esta, yo te puedo decir, mira, me encantaría ahondar más en el conocimiento de esa cultura, que no es simplemente un turismo. Ah, no, vamos para tal o cual lugar. Es conocer, es empaparse de otro tipo de proyecciones, la comida, la gastronomía, la cultura, el idioma. O sea, vemos que son retos. No lo podemos ver en blanco y negro muchas cosas. Bueno, este tema en particular es bastante árgido traerlo a colación por lo siguiente. Las quejas o realmente la controversia se genera, porque en este caso particular de apropiación cultural, en contra de esta colección de la marca Carolina Herrera, tenía que ver con poblaciones indígenas de México, donde es una cultura milenaria, donde es un arte, y donde efectivamente este tipo de trabajo, más que una inspiración, era muy similar al trabajo que ellos venían realizando. Entonces, si bien es cierto, la molestia un poco, incluso del país, era que no se había hecho una mención expresa de dónde emanaba un poco esta colección, y más aún, y se reflejó con otros diseñadores como Isabel Marán, que también hubo quejas por apropiación cultural, justamente con trabajo hecho de artesanía mexicana, es que, aparte de no haber mención, estas señoras, estos artesanos, no devengan en lo absoluto una contraprestación o algo que ellos generaron, que crearon hace muchos años, que le es muy propio, y que es una realidad que estas marcas venden cada prenda por unos precios bastante cuantiosos. Entonces, esto motivó, y fíjate al punto, que más de ser algo curioso o algo que da lugar a un punto de conversación, es que México acaba de sacar, bueno, acaba de sacar hace un año, año y medio, que es reciente, pero... Sí, exactamente, la primera ley de protección contra todo lo que es su patrimonio cultural. Entonces, esto yo creo que va a seguir como un efecto dominó a otros países como Chile, Perú, y otras localidades que evidentemente tienen arte ancestral, y que la moda, como saca tantas colecciones, yo creo que los diseñadores cada vez más, la capacidad de crear cosas nuevas es complicada, se inspiran en diversos elementos, yo creo que van a seguir inspirándose en este tipo de cosas, pero debe protegerse, o debe reconocerse. Es un tema que hay que estudiarlo, porque yo te puedo decir, por un lado, mira, es que eso también se presta para este tema ideológico, que sabemos que también hay una injerencia de esto, pero también abre otras puertas, porque imagínate que tú tengas una marca, porque ya solamente no es de vestimenta, es otra cosa, tú necesitas un antropólogo también allí. Mira qué interesante cómo tú, a través de estudios de antropología, que pensarás que no tienen nada que ver directamente con el fashion law o con el mundo de la moda, es interesante, porque a ti te interesa mantener vivas tus tradiciones, de una cultura X que milenariamente estuvo allí, y esto es una manera de preservarla, y de potenciarla, y de transmitirla a otras partes, y qué interesante, ¿no? Bueno, es que de hecho, esto ratifica lo que siempre se ha dicho de la moda, la moda es un reflejo, es un lenguaje, nos informa de una situación social, en un momento determinado de la historia. Si quieres saber cómo estaba la sociedad en un momento determinado, simplemente percibe cómo estaba vestida su población. Bueno, mi preparación académica no es nada, digamos, de moda, sino que es más hacia el derecho constitucional, derechos fundamentales, y te comenté, esto se puede tratar desde la moda y la vestimenta como tal, como manifestación de la libertad de expresión, porque no deja de ser una manera de expresarse, y cada cultura tiene su propia manera de interactuar, y etcétera, ¿no? Mira, es tan así eso que estás comentando, que en países del primer mundo, la tendencia de esa libertad de expresión, es decir, no quiero identificarme con un sexo determinado, no tengo género, no me identifico como hombre o mujer, y por lo tanto, las pasarelas, los diseñadores de unos años para acá, la tendencia fuerte es androgyna, es decir, no hay un sexo determinado, es decir, una prenda de vestir, la puede lucir tanto un hombre como una mujer, eso responde de forma directa, y ratifica lo que tú estás diciendo, ese derecho constitucional, de ser o manifestar lo que soy, o quiero ser sin seguir parámetros, lo refleja la moda. Mira, y así, mira como voy a traer algo también, loco, impresión 3D, imagínate que tú puedas tener, tu preta por ter, pero que te lo hagan ahí, te lo imprime y te lo hacen de una vez. Bueno, eso también es otro punto bastante controvertido, y es una queja soberana, por así decirlo, de muchos diseñadores, y una preocupación, de hecho, fue lo que una de las primeras cosas, cuando salió la tecnología 3D, decían, bueno, pero si ya nos copian, con esto nos van a copiar más. Algunas de las limitantes, es que, por ejemplo, el material usado por las impresoras 3D, en un primer momento, era un material muy rígido, un material que no podía, no era tan manejable, y eso dificultaba, de hecho, alguna de las diseñadoras, recuerdo una israelí, que sacó una colección muy interesante, de su promoción, y lo atractivo era que todo era en 3D, tú veías que era como muy estructurado, y es interesante, pero no es algo del uso común, para el usuario, por otra parte, otra de las cosas, que podía frenar, esa copia, de una prenda, de un diseñador, era que las máquinas 3D, no es algo tan fácil de adquirir, es costoso, y por último, otra de las situaciones fácticas, es que en materia de propiedad intelectual, o en este caso, propiedad industrial, dependiendo de los derechos que se quiera, o se pueda señalar, como los dos coinciden, o que puedan ser infringidos, es que tú puedes tomar, un determinado diseño, y hacértelo para ti, personalmente, si no lo vas a comercializar, no hay una infracción, en todo caso, entonces, son una serie de retos increíbles, pero cada cosa, que ocurre, cada necesidad humana, tiene que colindar con el derecho, y evidentemente, la moda lo hace, yo creo que vamos a quedar corto de tiempo, con tantas cosas, esto es una maravilla, por ejemplo, una de las cosas, que quería hablar, se abren ya campos, a nuevas formas, digamos, de comercio, a lo mejor, yo no soy diseñador, pero si tengo una cadena de tiendas, y esa cadena de tiendas, puede ser, este, digamos, ropa de uso general, pero también, de alta costura, de marca, y sale, por ejemplo, me gusta este lugar, y lo conocí, por este señor Hugo Jacob, que habla de suit supply, sabemos que son, tiendas especializadas, en vestimenta, en engagement, en fashion, pero ya digamos, a un nivel interesante, eso también lo tratan, el fashion law, lo que es las tiendas, como tal, la distribución, es la parte de retail, de hecho, cuando te hablaba, que la moda, es una de las industrias, más fragmentadas, esta se puede considerar, que es como, ese último eslabón, en un primer caso, en toda la cadena de valor, de la industria de la moda, que es cuando ya, el producto final, llega a manos del consumidor, bueno, es el último eslabón, pero es el más interesante también, porque es un producto final, no tiene realización, es decir, si no gusta, si no se vende, como se espera, evidentemente, eso genera, no un problema, muchos problemas a las marcas, y a esa misma cadena de valor, entonces, el retail, es una de las áreas, de bastante interés, es un poco más mecánico, pero evidentemente, el fashion law, lo maneja, en contratación laboral, lo maneja en espacios, en materia inmobiliaria, y uno de los elementos, que fue muy característico, de hace más de dos décadas, cuando incursionó, por ejemplo, el fast fashion, en el negocio de la moda, era que una de las características, principal del fast fashion, manejado por Inditex, era, que las principales calles, o los principales locales, de las principales ciudades, era uno de los focos, de su éxito, entonces, eso generó, desde el punto de vista, arrendatario, una nueva modalidad, o forma, o necesidad, en materia de moda, en el sector de retail, aparte de eso, está la área de publicidad, está la área impositiva, o sea, todo esto que toca, ese movimiento, esa operativa, de una tienda retail, o de una cadena de tiendas, evidentemente, es manejado por el fashion law. todo el mundo, y todavía, no le hemos metido, otra vez, lo de los metaversos, porque imagínate, que tú saques, una gorrita, de color tal, más cual, y resulta, que de la noche a la mañana, tú la lanzaste, en un metaverso, es decir, que puede ser prácticamente, copiar y pegar, gratuito, y, 50 millones de personas, la quieren, bueno, tú sabes cuál es tu mercado, y tú vas a sacar esas 50, y las tienes vendidas. Bueno, eso es bastante curioso, porque fíjate, ya está ocurriendo, ese caso, que estás trayendo a colación, está ocurriendo, no en el metaverso, es decir, en ese mundo paralelo, totalmente virtual, sino, en esa vivencia virtual, que viven las personas, hoy en día, que tiene que ver con los NFT, o los no fungibles en token, que son justamente, ese objeto del deseo, de estas nuevas generaciones, deseosas por cosas, novedosas, por cosas diferentes, les ha llevado a comprar, productos, que son únicos, que son especiales, y que solamente los puedes, desde mi punto de vista, los puedes lucir, o puedes exhibirlos, a los mismos consumidores, de ese tipo de productos, el valor, de un producto tan único, como un NFT, ha hecho, que algunas marcas de moda, por ejemplo, como Gucci, o Luis Butón, hayan tenido ya, algunos roces, porque, un creativo, se le ocurrió, hacer un baby, no recuerdo exactamente, el nombre, del modelo, del bolso, pero era un bolso, Luis Butón, muy característico, muy famoso, y lo vendió, por una forma, súper cuantiosa, y mucha gente pensó, que era algo, que emanaba, de la propia marca, porque para eso, existen las marcas, saber, identificar, que un producto, emana de una determinada, de una determinada persona, y no era así, sin embargo, no hubo una acción legal, en principio, porque hay una disyuntiva, cómo funciona, este mundo virtual, o digital, porque los derechos, están en el mundo físico, pero qué pasa, con ese mundo virtual, bueno, mundo físico, pero entonces, también en la propiedad intelectual, no es la física, y eso es lo que nos abre, estudiar la propiedad, a la luz, de los, de estos fenómenos, del siglo XXI, pero yo estoy muy asustado, yo voy a poner una pausa aquí, ok, y la pausa, que yo voy a poner, es la siguiente, cómo estamos, en Venezuela, es más, que bueno, nos conocimos, tú estabas allá en España, yo estaba aquí, estás aquí en Caracas, la mejor capital del mundo, la temperatura aquí, no existe en ningún lado, ok, quien viene a Caracas, no estamos hablando en Iguarena, no estamos hablando en los teques, Caracas es Caracas, en el clima no se supera, pero estamos aquí, coincidimos, y vamos a hablar, de algo interesante, que cómo está Venezuela, en el tema de Fashion Love, mira, en un primer lugar, lo que hay que decir, que es muy tradicional, para nosotros los venezolanos, el típico, niño de colegio, que dice, aquí estoy, presente, estoy vivo, y estoy alerta, bueno, Venezuela dice presente al Fashion Love, ¿por qué lo digo? Porque yo estando en España, viviendo actualmente en España, y mi interacción con otros países, era bastante difícil escuchar, esta novedad del Fashion Love, que cada vez está revolucionando, más diversos países, y en Latinoamérica, va pisando cada vez más fuerte, era muy raro escuchar, que Venezuela, o alguien de Venezuela, hablara del Fashion Love, entonces yo como venezolana, decían, no puede ser que Venezuela, y los venezolanos sabemos, que bueno, que hay algunas cosas que mejorar, que cambiar, y que evolucionar, pero Venezuela sigue estando presente, en muchas áreas interesantes, del mundo moderno, hay muchos profesionales, de una calidad increíble, hay una capacidad, de creación, y de producción, en Venezuela, y con este, Venezuela y se presenta en el Fashion Love, lo quiero expresar, desde mi posición como venezolana, desde entusiasta, y amante del Fashion Love, desde pionera en España, con el Fashion Love Institute Spain, yo decía que mi país, no podía, por lo menos, yo no iba a dejar pasar la oportunidad, y este viaje a Caracas, lo ha ratificado, Venezuela y se presenta en el Fashion Love, porque justamente, varias personas, incluyéndome, estamos trabajando, para que las nuevas generaciones, y las no tan nuevas, conozcan esta nueva disciplina. Y en el caso mío, uno, yo estaba muy contento, cuando vi que me estabas llamando Roberto, estoy aquí en Caracas, y la otra también, porque la labor, digamos, quienes hemos estado nadando, en áreas jurídicas, y en el caso específico, de la formación jurídica, en Venezuela es, está bien, que uno tiene que saber, todo lo que va a estudiar, pero estas son nuevas áreas, que requieren especialistas, este, que sean acuciosos, curiosos, que se metan en esto, entonces, quiero invitar a, abogados ya, pero principalmente, aquellos que digamos, que decaen un poco, frente a, seguir o no estudiando, de derecho, vean como, se abren nuevas puertas, más allá, de la idea tradicional, de las áreas, de práctica profesional, y entonces, llegamos a, esta maravilla, que tenemos aquí, bueno, este es el primer hijo, de esa, de esa presencia, de decir, Venezuela dice presente, es el primer hijo, que se llama, el primer congreso internacional, fashion law, latán, porque siempre he dicho, que el fashion law, es global, y no lo vamos a enfocar, en este caso, o estas acciones, solo a Venezuela, pero en este capítulo especial, Venezuela, nos vamos a enfocar, a Venezuela, vamos a conocer un poco, esa legislación, que se ajusta, dentro del marco, del derecho de la moda, que se ajusta, a las diferentes marcas, ya preexistentes, y aquellas, que tengo entendido, que ha proliferado, muchísimo, un emprendimiento, en el sector de la moda, en Venezuela, entonces, este, es el primer logro, por así decirlo, este primer lanzamiento, y tenemos la primicia, acá, de medios de comunicación, con cultura jurídica, del primer congreso internacional, fashion law, capítulo Venezuela. Me encanta también, porque, me estabas exponiendo, y me venían a la mente, tantos amigos, allegados, que están, digamos, diseñando, cosiendo, vendiendo, tengo una gran amiga, Mari Olivieri, que digamos, venía del mundo tradicional, del derecho, del área petrolera, y tiene una marca, que se llama, demasiado, unas cosas, espectaculares, Mari, un gran abrazo, y, este, también tuve oportunidad, de trabajar en un banco, y el contrato, de los uniformes, mira lo que estaba ahí, o sea, eso se le encomendó, a una persona, muy conocedora, del mundo de, de la moda, cuando tú hacías el contrato, y veías, tantos, miles de metros cuadrados, de tela, o sea, cuando tú, es la responsabilidad, que está atrás, imagínate también, en la industria, aeronáutica, una aerolínea, los uniformes, o sea, todo eso es una idea, una identidad, con lo que quieres vender, marca país, o sea, todo lo que estamos hablando, entonces, yo creo que Venezuela, es el punto, digamos, especial, para que estos conocimientos, que pensábamos, que no existían, si están aquí, y vamos a ver, que hay gente, que está apostándole, a esta, a estas nuevas formas, de aproximarse, la idea de derecho, ¿a quiénes tenemos aquí? Tal cual, de hecho, bueno, esta iniciativa, nace, motivada un poco, mi viaje, aquí, no solo virtual, sino en carne y hueso, en Caracas, y bueno, nace de la mano, de gente que está comprometida, con la innovación, con esa evolución, del derecho, y bueno, podemos encontrar, a PI 360 legal, es una firma, especializada, en propiedad industrial, intelectual, en contratación, tenemos de la parte, educativa, o, más, más formal del derecho, por así decirlo, que es la Sociedad Venezolana, de Derecho Mercantil, que son muy activos, también, en este tipo de actividades, de la Cátedra, de Propiedad Intelectual, e Industrial, de la UCB, que para mí, la UCB, es la UCB, también, despachos de abogados, como Ayala, y asociados, que ya ha hecho, alguna intervención, o, alguna participación, en lo que es el Fashion Law, y viene manifestando, esa inquietud, por traer el Fashion Law, a Venezuela, viene, también, tenemos el apoyo, de Antequera, Parili y Rodríguez, otra firma, especializada, en Propiedad Industrial, e Intelectual, y una de las firmas, que gratamente, me ha sorprendido, que es muy innovadora, es muy dinámica, que es Lega Abogados, esta firma, casualmente, me llamó mucho la atención, que, de forma muy natural, y sin preguntar, terceras personas, me hacían referencia, a que ellos, están marcando, una pauta muy interesante, y de hecho, tú también, eres conocedor de esto, de que, están apostando muchísimo, por innovar, por preparar a gente joven, hacer esa fusión de gente, senior, gente que tiene capacidad, y experiencia, con nuevas generaciones, y una de las cosas, que me gustó particularmente, es que, y bueno, yo creo que es una característica, del venezolano, que echaba un poco de menos, en este viaje, y es esa capacidad, de procesar, de forma muy rápida, y actuar, no tener que esperar, tantos pasos, tanta, porque bueno, el venezolano, nos ha tocado vivir, de una manera bien particular, y esa particularidad, nos obliga, a poder, digamos, hacer uso, de esos recursos, este, cognitivos, históricos, culturales, y te digo que, bueno, no, no, no es que sea fácil, no es que estamos, digamos, en una, en una película, muy cómoda, en todas las escenas, pero mira, estos son los retos, toda la humanidad, en las distintas fases, ha tenido retos, y hemos demostrado, que no, lo hemos sabido enfrentar, estamos hablando de la humanidad en general, es más, el tema de la pandemia, es uno de ellos, y si no hubiese sido por la pandemia, no nos conocíamos tú y yo, ¿por qué? Porque, eso surge de, mira, la necesidad, de utilizar estas herramientas, para contactar, personas que tengan, en el área jurídica, o desarrollos, digamos, no tradicionales, y ahí fue que, que contactamos, y aquí estamos, mira, entonces, cuéntanos, qué vamos a esperar, en ese, en ese congreso, Fashion Law Latam. Mira, en, en un primer lugar, ese mensaje, inicial, de decir presente, por parte de Venezuela, esa identidad, esa marca Venezuela, también va a estar presente, en lo que es Fashion Law, en términos generales, lo primero, es hablar de Fashion Law, dar a conocer, al venezolano, de diferentes perfiles, qué es el derecho de la moda, por qué hay una, una interacción tan importante, a nivel de Latinoamérica, vamos a hablar de moda, porque desde la filosofía, de Fashion Law Institute Spain, institución que, que presido desde España, y que quiero, incorporar un poco nuestra filosofía, acá el Fashion Law, de hecho, ya está, y les invito a que nos sigan, hay una cuenta de Instagram, creada, que es, Fliess, Fashion Law Venezuela, donde vamos a reseñar, todo lo referente, al Fashion Law de Venezuela, y esa interacción con España, siempre hemos creído, que el Fashion Law, no puede estar separado, del mundo de la moda, no puede ver, al diseñador de moda, a todos los diferentes actores, de la moda, como en un lado, aparte, de lo que es el Fashion Law, para mí, es un universo, donde ambos mundos, convergen, y se sienten cómodos, usando la expresión de moda, digamos, en estas partes digitales, y las cripto, el ecosistema, es un ecosistema, que se nutre, y entonces, hay una, una interacción espontánea, porque lo importante aquí, lo que luce, es la libertad, la espontaneidad, porque en definitiva, es libertad de expresión, como estábamos hablando, ¿no? Y libertad de asociación, libertad de comercio, una cosa, pero interesante, entonces, nos vamos a ver, cuándo va a ser, dónde, dónde lo ubicamos, vamos a buscarlo aquí. El evento, va a tener una doble, función, o una doble formato, mejor dicho, va a ser presencial, y online. Ya, nos apetecía a muchos venezolanos, en la medida de lo posible, y con las medidas de seguridad necesarias, volver a vernos, las caras, el mundo virtual es magnífico, pero el presencial, también, se echa de menos. Entonces, vamos a hacer un evento presencial, el martes 30 de noviembre, va a ser un evento durante todo el día, con la acreditación, desde las 8 de la mañana, en principio, es de forma tentativa, estén atentos a nuestras redes, en los pocos minutos, o horas, o días, vamos a confirmar del todo, pero en principio, se va a hacer en el Centro Cultural Chacao, lo vamos a hacer allí, y en caso de algún cambio, bueno, también se les va a informar, ¿no? O por lo menos, cuando tengan esta información ya disponible, ya podemos confirmarlo. Y ahí la importancia de seguir siempre en las redes, porque de manera, prácticamente, prácticamente no, es así, inmediata, que eso es otra cosa, de verdad, de la, de estas, de estas, de estas tecnologías que antes no existía, la inmediatez de los hechos, o sea, podemos saber, haciéndole seguimiento a una marca específica, el lanzamiento de un producto, este, la postura frente a estos metaversos, una tienda virtual, este, qué interesante, eso nunca había pasado antes, en la historia de la humanidad. Sí, sí, eso es bastante interesante, es bueno y es malo a la vez, pero no vamos a hablar de eso. Son los retos, son los retos, son los retos. Yo también abogo un poco por la vida, un poco slow. La privacidad también, bueno. No, y la vida un poco slow, porque a veces queremos todo de forma inmediata, y la vida nos enseña, y el COVID nos enseñó que a veces no todo es cuando se quiere, sino cuando se puede. Hay que tomarse el tiempo, hay que tómate tu tiempo. Hold your horses, así como que bueno. Sí, exacto, ir un poco en ritmo. Y ya un poco para cerrar lo que les había comentado de este congreso, va a ser bastante dinámico, vamos a exponer unas diversas mesas, va a ser de intercambio, hay unos invitados muy, muy interesantes, gente ya consagrada como expertos en su área, en el derecho venezolano, que va a converger con gente joven, con sus nuevas inquietudes y necesidades, y por supuesto, ese mundo de la moda, vamos a conocer marcas que están haciendo cosas muy interesantes en Venezuela. Estén atentos, pueden hacer, si no pueden venir de manera presencial, van a tener en directo una transmisión a través de Zoom, en la página de Fashion Law Institute de Spain, ya pueden suscribirse y van a recibir la información de la conexión. Otra cosa interesante es que si tienen la posibilidad de venir de forma presencial, es un evento gratuito, tendrían que igualmente inscribirse. Es así. Perfecto. Y vas a transmitir en YouTube. Sí, vamos a transmitir en YouTube y por Zoom de forma directa. Bueno, yo como ya te sigo, yo sé, me llegará la invitación, me llegará la información, y aquellas personas que desde ya van a empezar a seguir, les llegará también. Seguro que sí. Y bueno, y seguro por petición, te van a querer no tener detrás de la pantalla, sino del otro lado del escenario, porque eres también parte importante de esa gente que está innovando en el país, y creo que va a ser interesante que allí nos cuentes un poco de esa labor que vienes desempeñando desde hace muchos años. Así es. Antonella, muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecida por darme un espacio en tu agenda, en darme la oportunidad de comunicarme con ese número tan grande de seguidores que tienes, y bueno, y considerar esto interesante para que ellos lo conozcan. Seguro que sí. Chao, y nos vemos entonces en el Congreso. Espero que la próxima sea en Madrid, que lo hagamos en Madrid, ¿por qué no? Ahí estaré. Estás invitado. Gracias. Chao. Chao, gracias a ti.